¡Suscríbete! ¿Más liberal? No, mi amor. Yo soy todo lo liberal que tú quieras. Pero eso no quiere decir que tengo que ver las nalgas ni un macho. Qué mal explorador eres, papi. ¿Ah, sí? ¿Tú quieres ver lo explorador que soy yo? Esto lo que tú quieres. Y no vuelvas a montarme numeritos de trío ni nada que me distraiga. Yo solo te quiero para disfrutar como se me antoje y nada más. Bueno, tampoco era para tanto, ¿no? Yo lo que quería era ponerle un poquito de variedad al asunto. Pero si tú eres de esos machos que no le gusta compartir a su hembra, pues, ni modo. ¿Qué le hacemos? Tú y yo tenemos un acuerdo, Ambarcita. No te pases. No te pases. Ay, bueno, tampoco te pongo tan sentimental, Valdés. Además, a mí me gustó. Y mucho. Ok, ¿eso tampoco te gusta? Sí, claro que me gusta. Y más que me lo digas. Pero vamos a ver la próxima vez si yo te propongo un jueguito. A ver cómo te pone. Ya veremos. Ya veremos. No te me pierdas. No te pierdas. No te pierdas.